El Estadio Monumental Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado Sonaban las canciones al mango, era el amor Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte, era el amor Y hoy estás abrillantada Son las luces en tu cara Fuimos presa de la fiesta Pero bueno, la idea más que el partido en sí es todo Que disfruten del día en general Va a ser una gran fiesta Y bueno, que vamos a disfrutar muchísimo Confirmado, confirmado Dependemos por ahí de los chicos de Europa Porque algunos tendrán su pretemporada Ojalá que puedan estar Pero, no sé, Francesco y Ortega Del plantel actual Está Gallardo Emi, Ramón, obviamente El Toro Gallego, la idea que sea el otro entrenador Todavía no pude hablar con el Toro Me pasaron un teléfono medio viejo No lo pude encontrar No sé, Aymar Saviola Craneviter, Mercado Toda la banda campeona de la Copa Libertadores Es jugadores como la primera etapa Hernán Díaz, Lux Bujogacic Astrada Ídolos De toda la historia del club Así que va a ser algo muy lindo La verdad que yo estoy muy orgulloso De todos ellos que me puedan acompañar De Michel Y ojalá que Mascherano también pueda venir Hay un montón de excompañeros Que son grandes jugadores Que han hecho mucha historia en el club En la selección A nivel mundial Y va a estar muy bueno Sí, el primero de julio Está confirmado La hora exacta no está Pero a las cinco Sí, en un horario de tarde Más que nada Sobre todo por la gente que viaja Seguridad Y todo ese tipo de cosas Que hay que tener en cuenta Y nada Es que, como dije antes A disfrutar Creo que lo más importante Y ese momento hay que disfrutarlo La experiencia que tuve Por hablar con Enzo y con Ortega Que son dos de los pocos que le tocó vivir Y es lo que me recalcan todo el tiempo Disfrutá de ese momento Porque es único Una pretemporada intensa para llegar 10 puntos al partido Y disfrutar ese momento Sí, a ver No quiero ponerme a pensar tanto en lo emocional O sea, me dejo llevar Y llegado el momento Que si tengo que llorar Llorar Si tengo que, no sé Nublarme Nublarme Pero que me pase en ese momento Como que no quiero adelantarme A lo que pueda llegar a vivir Sino que Voy por etapas, digamos Y ahora estoy disfrutando muchísimo Del tema de la organización De todos Los pequeños detalles Para todas las personas Los amigos que vienen Disfruten Que la gente disfrute Que se quede con Una linda imagen De lo que es la fiesta en sí Fernando, ¿qué tal? Florencia Restrepo Para La Máquina Radio Hace un rato dijiste Que no te imaginabas Llegar hasta acá Sí, que es raro verte hoy Como un exjugador ¿Te imaginás Cómo va a ser el futuro De Fernando Cabenagui? Buena pregunta Es complicado Sinceramente Creo que para lo que haga Uno se tiene que preparar Sea para lo que sea Estoy haciendo curso de entrenador Estoy anotándome algún que otro curso De, sí, manager deportivo Un estilo así Y no necesariamente Manager Pero en preparación Para lo que puede ser Dirigencial Pero también Puede haber una sorpresa Y Y ¿Quién dice algún día Soy colega de ustedes? ¿Quién dice? No se sabe Pero también me estoy preparando Estoy abriendo el abanico Importante O sea Necesito ocupar el tiempo Que ocupaba como jugador Y Y me estoy preparando para todo Entonces En lo que me toque venir Quiero estar bien y preparado La realidad es que tengo Tengo una propuesta Para por ahí Trabajar en tele En ese sentido En lo que es fútbol y demás Que es algo que me apasiona Y ¿Quién dice? Puede ser una gran posibilidad Mirando la galletilla Aparecen los nombres Del Chori Domínguez De Mascherano Dos jugadores Que pasaron por la institución Y te pregunto Si lo vas a hablar con ellos Lo vas a tratar de convencer Para que se queden acá Y que no viajen a Europa nuevamente Bueno, bueno A ver Vamos por partes Eso Después le paso En el micrófono Al presidente Yo me lavo las manos Bueno Ojalá A ver ¿Qué persona no quiere Que esta clase de jugadores Vuelvan al club? Sinceramente Con el sentido de pertenencia Que tienen Con los cracks Que son Después depende de muchísimas cosas Y no solo Del querer Porque a veces Los jugadores Pasan por momentos Por ganas Por, no sé Cada uno tiene su familia Sus hijos Estudiando en el exterior En diferentes idiomas Hay un montón de cosas Que pasan No es solo decir Voy y voy Pero ojalá Si yo hable personalmente Con cada uno De los jugadores Me faltan Un par nomás Que todavía No confirmé Por eso No los pusimos Pero Pero para mí Va a ser un placer Y ya te digo Que van a venir A disfrutar muchísimo Por eso queremos Que vengan Y pasen el día Y disfruten De estar en el club Y vuelvan a su lugar Dame, dame Primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar No olviden de estar en el club No olviden de estar en el club Un saludo No olviden de estar en el club No olviden de estar en el club Gracias por ver el video.